en las construcciones prehispánicas, pero sobre todo se encuentra viva en la gente que habitamos en nuestra gran urbe. El tema de la agenda y la política cultural en nuestra ciudad tiene décadas planteándose por distintas instancias y grupos. Y si bien existen muchos elementos en los cuales se ha logrado avanzar, por ejemplo, lo cual reconozco profundamente, la promulgación de la ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, todavía existe la necesidad de establecer un cambio de paradigma en nuestras instituciones, un cambio que intervendrá tanto en la forma de asumirla como en la manera de impulsarla. Entendemos que es difícil valorar una gestión teniendo en cuenta los retos y las limitantes con las cuales se cuenta, pero pienso que también es importante compartir aquí las distintas impresiones sobre la manera en que se ha venido impulsando la cultura en la ciudad. La cultura es un entramado de disciplinas, artes, bienes, materiales e inmateriales, es un todo complejo que debe de ser abonado de forma íntegra, lo cual considero no se logró del todo alcanzar. Falta aún mucho trabajo para generar planes con una perspectiva que atienda a la cultura, como el pilar que es en la reconstrucción del tejido social, la memoria histórica, el sentido de identidad y la creatividad, elementos que esta ciudad necesita. Aquí preguntaría, ¿a qué espacios queremos hacer llegar a la cultura? ¿Dónde queremos que la cultura y la dinámica que de ella se desprende encuentre un espacio de acción? ¿En las grandes plazas y espacios? ¿En las oficinas gubernamentales? ¿O en las comunidades, en los pueblos y barrios, en las zonas de la periferia, en las colonias, en el sur o en el norte? Yo respondería que en todos lados, en todos, porque la cultura no distingue estratos sociales, marcas, colonias, demarcaciones ni recintos. La cultura somos todas y todos. Y aclaro, no se trata de decir aquí que todo estuvo mal o que no se hizo, se reconoce lo hecho hasta ahora. Se trata aquí de establecer un análisis crítico sobre el resultado de las acciones realizadas y resaltar un punto sumamente importante, el trabajo en comunidad, el trabajo con la ciudadanía. Otro elemento a retomar sobre el camino andado en esta gestión, es la falta de claridad hacia una propuesta de ciudadanía cultural. Y con ello no me refiero solo a que a través de la cultura se hable de los valores cívicos o de las obligaciones y deberes ciudadanos, sino a que desde las mismas acciones emprendidas en materia cultural, se forje intrínsecamente a cada proyecto un mecanismo participativo que impulse las políticas públicas realizadas, pero a que a la vez dicho vínculo logre permear más allá de las acciones de gobierno. Apostar por un enfoque de ciudadanía cultural es situar a la ciudadanía en el centro de la vida pública, es reconocer que la cultura se construye día a día, y es aceptar también que los funcionarios públicos solo podemos aspirar a impulsar aquello que se desprenda de la misma gente, pues no es ni puede ser nuestra función imponer cuáles son las actividades, las prioridades o las valoraciones que se deben de tener como exclusivas. Ahora bien, sobre el tipo de desarrollo urbano que se ha realizado en la ciudad por este gobierno, hay mucho que desentrañar en materia cultural. Es innegable, o más bien es a todas luces claro el hecho de que los planes de desarrollo urbano se han subordinado a los intereses de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, teniendo como consecuencia el menoscabo de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, así como la afectación a espacios de convivencia y a las prácticas de los barrios y las colonias de la ciudad. Sobre ello, dejar muy en claro que la calidad de vida de la ciudadanía, su cultura, sus espacios, la protección al patrimonio cultural debe estar y estará por encima de cualquier interés económico o privado. De igual manera comentar, el déficit que hubo en el apoyo a las producciones artísticas de la comunidad cultural, el gobierno se inclinó en la difusión y fomento para su encargo, como mandante, que en el apoyo a la producción de bienes culturales por parte de la comunidad artística, tenemos que velar más por políticas que apoyan la producción y fomenten la creatividad, no podemos dejar solos a los artistas en sus creaciones, en su seguridad social, y sólo apoyar y difundir los productos terminados, debemos estar desde el principio cuando así se requiera. En relación con lo anterior, realizar una valoración de su informe no fue tarea fácil, ya que la información presentada, si bien da cuenta del presupuesto en materia general, no se señala en el mismo en donde se destinaron fehacientemente los recursos, una tarea que quedará abierta y pendiente para los siguientes secretarios de Cultura, acotando que en los próximos días solicitaremos de manera respetuosa y como nuestra labor de representante popular, dichos datos. Otro punto a destacar es que el presupuesto de la Secretaría de Cultura no ha logrado sobrepasar el umbral del punto 35% del presupuesto del gobierno local. Sin duda, hace falta la gestión de una mayor cantidad de recursos para poder hacer de la cultura un elemento fundamental para la vida de la ciudad y que este Congreso y que esta Comisión estarán encargadas de hacer este presupuesto más amplio. Por último, me gustaría que se reconociera que aún falta mucho trabajo, mucho trabajo por hacer por la comunidad artística y por los ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad. La cercanía o la distancia hacia los logros no se fundamenta sólo en lo que se ha realizado, sino en lo que se pudo hacer y no se hizo. Necesitamos seguir impulsando un enfoque integral que no deje de resonar en los corazones de los que trabajamos en pro de la vida cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias.